¡Aplausos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! Quiero quitarme las cuerdas, quiero que me des libertad, quiero que me devuelvas la vida, la que tú me das. ¡Dame los latidos, los besos que me faltan! ¡Carnaba a la misma! ¡Carnaba a la misma! ¡Para que me vaya de aquí! ¡Para que me vaya de aquí! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!